Y con la información nos vamos hacia Córdoba, más específicamente a Villa María, donde hay situación complicada en torno a lo que sucede con las plantas lácteas. Hay paro total de actividades en las 52 plantas lácteas de ese lugar. Esto responde al pedido de paritarias y el desacuerdo en este sentido. Escuchamos el informe. En la mañana de este viernes en la provincia de Córdoba, específicamente en 52 fábricas de la industria láctea que se encuentran en Villa María y la zona, decidieron de parte de Atilra, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, tomar las mismas fábricas y realizar un paro por 48 horas. Esto se debe a las paritarias, tratando de llegar a un acuerdo fijo y que finalmente los trabajadores puedan seguir allí en cada una de las fábricas. Muchas de ellas se encuentran sin los empleados, debido a que han decidido retirarse de las plantas de la industria láctea, como otras que se encuentran trabajando dentro y a puertas cerradas. También se espera de que si no hay un acuerdo, no se recibirán los camiones que ingresan a cada una de las plantas con la leche correspondiente para realizar estos trabajos. El secretario general de Atilra, Pedro Fernández, informó a través de las vías de red social a los medios de comunicación que en caso de no haber algún acuerdo, a las 48 horas se va a interrumpir toda la industria y se van a ver también afectados los camiones que no van a poder ingresar a las mismas fábricas. Desde Villa María, en la provincia de Córdoba, para Multivisión Federal, en todo el país. ¡Gracias!